¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en el Estadio Carlos y Turralde, donde vemos como poco a poco la afición empieza a llegar, muy motivados y felices después de la victoria 6 a 1 contra Toluca en la Copa MX. Y bueno, vamos a ver qué opinan los aficionados. Estamos aquí con Gerardo Azueta. Gerardo, ¿cuánto ganan Los Venados el día de hoy? Este, 2-0. Oye, ¿qué opinas del ambiente en el Estadio? La gente ya está llegando. Primera vez que vengo a un partido de Los Venados. Yo no soy muy aficionado al fútbol, unos amigos que sí. Y está sorprendente esto. Mucha gente y la verdad que así se ve bien bonito el estadio. Y disfrutando ahorita del partido. Todos los partidos estamos acá. El MVP es el primer partido que viene. ¡Mami, estoy en televisión! Cartín, ¿cuál es tu pronóstico para el día de hoy? Que ganan Los Venados. ¿Cuánto quedan Los Venados? 3-0. ¿3-0 y con goles de quién? Dos de Ulises Luiseño y uno de Raúl Suárez. Suárez. Acabamos de ver los dos goles de Los Venados. Richie, ¿qué te parecieron? Me parecieron muy geniales. Muy geniales. ¿Cuánto vamos en el marcador? Vamos 12. ¿Porque primero? Somos verano. ¡Eso! Llegamos al medio tiempo donde lamentablemente el marcador se encuentra 3-2 favor preseros, pero esperamos que en esta segunda mitad nuestros ordenados remonten. ¡No! ¡No! Coño! ¡A kotor! ¡A kotor! Y así concluye el partido entre tus venados del CF Merida y los treceros de Irapuato con un marcador final de 4 a 4. Recuerden que el próximo viernes 13 de febrero los esperamos en el estadio ya que el equipo vuelve a casa para enfrentar al Atlético San Luis. Y demostrar que en Yucatán se dice, primero soy venado. ¡Suscríbete al canal!